Esa es la banda que te lleva a ti el perfil Uno de ellos se puso en oración Y si no estuviera de mi ser compasión Pero te decía, escucha mi oración No mire en nuestras horas, perdona el Señor ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Como dijo el salmista David ¡Qué bueno! ¡Cuán buenos! ¡Y cuán delicioso! Es habitar los hermanos juntos En armonía Así lo dijo el salmista David Así lo habló, eso es feo Cuando hay acuerdos Es feo Hasta para la oración Si no hay acuerdos no se puede orar Si no nos ponemos de acuerdo No podemos platicar con el Rey del Rey Allá Pedro nos exhorta Aún con nuestras propias esposas En primera de Pedro, capítulo 3 Verso 7 Por eso el tema de esta tarde se llama Orando sin escorpo ¡Ah! Orando sin escorpo Dice que La miremos como la sobra Ah, porque cuando se endemonea Una mujer Ah, no la vas a soportar Ah, no la vas a soportar Cuando una diabla se endemonea No la vas a soportar Ah A no ser que esté lleno del poder del huerto Ah Pero si está vacío Si está hueco y culeto Jamás la vas a soportar Mi alma Alaba a Dios Por eso hasta para orar Tenemos que tener cuidado Si usted está peleado con su mujer Si usted está peleado en su casa Ah El uno durmiendo en el suelo Y el otro durmiendo en la cama Ah No puede usted arrojarse para hablar Mi alma Alaba a Dios Ah Cuantos problemas Se mueven en los hogares ahora Ah Problemas Tras problemas Ah Y el desgraciado Como no tiene temor de Dios Y a rodillas Para hablar con Dios Que estás haciendo Perdiendo el tiempo Ah Tu oración es vana No pasa Del techo de la casa Porque hay problemas En tu hogar Madura Bendito Dios Mi alma Alaba a Dios Cuanta mujercita Culeca Ah Con la cabeza En vuelta Ah Porque no hay Me enseñaron estos pastores Que si no se envuelven la cabeza No puede llorar Desgraciado Y con tantos problemas Que tienen estas malditas Que le han llegado el caldo al hombre Ah En la noche Cuanta mujercita Engraciada Metiéndole las patas Al marido Hombre Cuando quiere bajar el caldón Ah Y son cristianas Hablan lenguas Estas malduras Ah Y menospreciando Al esposo Estas puercadas Bendito sea tu nombre Jehová Allá dicen Primera de Corintios Ah Dicen que no hay Primera de Corintios Siete Siete nueve Si no estoy equivocada Dicen que no tienen que negarse De uno al otro Ah Ah Pero ahora Cuantos problemas Hay El predicador De mujeres Es que hablan lenguas Ah Y metiéndole las patas Cuando el marido La busca en la noche ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Es una yegua Metiéndole las patas Y hablando lenguas Estas puercadas Bendito sea mi alma Lada Por eso perro No se corta Y dice Ah Que hay que mirarlas Con un bajo braje Ah Cuando miras Que tu mujer Estén demoreada Caminada Pianito Hasta mi más Pianito Ah Porque cuando una De trasera De estas Tendemoneras Vuelve y lo digo No la soportas Hombre Esa es lo que hay Es por delante Que tira Hacia agua caliente Hacia agua caliente Haya Esa que reempuja Hay que vivir sabiamente Con esta tuerca Bendito es Dios Mi alma Lada Dios ¿Cuántos predicadores Tienen problemas ¿Cuántos predicadores Le llaman predicando ¿Por qué no te sentás Cancho? ¿Por qué no te sentás Basura? ¿Cuántos predicadores Tienen problemas En los hogares? Con los hijos Con las hijas Hasta con su propia esposa Tienen problemas No En Cristo Jesús Las cosas son ordenadas Si no hay santidad En tu casa No podés predicar En el evangelio Y si vos te traciabas No te sujetas Al marido No tenés Predilecio A nada Basura Mi alma Te alaba Pastor de pastores